Hola a todos, les damos una cordial bienvenida a este programa de legado cultural, porque en esta ocasión tenemos la presentación del profesor Pavel Semanivski, flautista, director de orquesta y algunos de sus alumnos en un recital muy especial. Bienvenido maestro Pavel Semanivski a este legado cultural, gracias por compartir con nosotros tu talento y el talento de tus alumnos. Queremos hacerte algunas preguntas. ¿De dónde eres maestro y cómo es que llegaste aquí a México, aquí a la Universidad de Montemorelos? Soy ucraniano, nací en Ucrania y bueno, en algún tiempo aquí en la Escuela de Música buscaron una maestra de violín y mi esposa es maestra de violín. Entonces cuando llegó esta invitación pensamos, y por qué no ver que está en otro lado del mundo, a ver qué hacen ahí, cómo viven ahí. Aceptamos el reto y bueno, ya estamos aquí por un buen tiempo trabajando, compartiendo, educando y disfrutando. ¿Y cuántos años ya tienen aquí? Ya 14 años cumplió. 14 años, son bastantes. ¿Qué estudios tienes maestro? ¿Y en dónde? ¿En dónde estudias? Yo nací en Ciudad Donetsk, es en sur, sureste de Ucrania. Y ahí estudié, bueno, primero estudié Escuela de Música, bueno, nivel inicial, luego licenciatura con especialidad de flauta y luego posgrado también con esta especialidad de flauta. También, bueno, otras materias, conducción, etcétera, pero la flauta era como instrumento principal en mi educación musical y ahí terminé todos los estudios. Muy bien. ¿Y qué otras actividades realizas aquí en la universidad? También, sí, enseño instrumentos de aliento madera, es la flauta, clarinete, saxafón. También a mi cargo está orquestas, bueno, cuando había, bueno, también conducción instrumental, orquestación y bueno, entre todo. Varias materias que incluyen a los instrumentos y a la conducción, ¿verdad? Así es. Muy bien. Ahora vamos a invitarlos a todos a escuchar esta primera participación que es la tocata y fuga en re menor de Juan Sebastián Bach, que es un arreglo de Davis y el ejecutante es el maestro Pavel Semanivski. ¿Qué retos tuvo para ti esta pieza? Esta pieza originalmente era escrita para órgano y esta es una adaptación para flauta y como cada pieza tiene reto es musicalidad, frasear, tener y esto tiene que ver con la respiración, buen sonido y bueno, técnica, todo un paquete de retos como tiene cada pieza. Esta es una obra muy conocida y te sorprenderá. Te invitamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Hemos escuchado una magnífica ejecución. Esperamos que a todos les haya gustado. Vamos a continuar la entrevista con el profesor Pavel Semanivski. Profe, ¿qué tipos de flautas hay y qué cualidades tienen algunas de ellas? Veo aquí en la mesa algunas. ¿Podrías mostrármelas por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Quiero mencionar antes de todo que flauta es un instrumento muy antiguo porque incluso la Biblia menciona que flauta existía desde un poco tiempo después de creación. En Génesis capítulo 4 dice que Jubal era padre de todos que tocaban flauta y arpa. Entonces era nieto de Caín y entonces flauta existía, bueno, bueno, ya unos 6 mil años. Un instrumento muy antiguo, quizá el más antiguo. Sí, más antiguo creo. Y entonces como encuentran en historia que hicieron de diferentes materiales, de huesos, de madera. Y bueno, es un ejemplo que me regalaron, trajeron de México DF, de pirámides de ahí, una flauta así hecho del barro. Entonces tiene una escala, una extraña. Bueno, es algo folclórico, muy bonito. Se usaba para música pentatónica, muy bien. Y veo otras flautas, hay algunas de madera. La diferencia entre esas flautas, que es flauta de pico, bueno, el sonido de flauta se produce porque divide el aire. Aquí como flauta de pico vemos un orificio y ahí aire se divide. Y en este momento, cuando comienza vibración, aparece el sonido. Es flauta de pico o flauta dulce. Muy conocida, es más común. Sí. Y también es flauta de madera. Por eso flauta pertenece a familia de maderas, porque originalmente o en común está hecho de madera. También una flauta que está afinada en si bemol. Entonces, como ven, es sencilla, de madera. No tiene teclas y también funcional. Pero aquí es otra forma de producir sonido. Si aquí cualquier puede soplar, incluso con nariz, ya va a salir sonido. Pero aquí necesito enfocar el corriente de aire a este punto para que se divide. Pero al principio es el mismo, nada más que es flauta transversa. Y debe tocarse de forma transversa. Sí, por eso sí es de... Y bueno, pero es algo sencillo. Bueno, es flauta de madera también. Flautas contemporáneas... Originalmente todas las flautas eran de madera, ¿verdad? Sí, bueno, como en común era de madera, como esto también, que ya tiene mecanismo, pero también hecha de madera, ¿sí? Y bueno, flautas contemporáneas aún pertenecen a la familia de instrumentos orquestales de madera, pero está hecha de metal. Y el metal puede ser distinto. Bueno, más instrumentos más caros cuando está todo entero, hecha de plata, plata entera. Y entonces, cubierta de oro, etcétera. Entonces, hay... ¿Y estos metales afectan su sonido? Claro, claro. Afecta a la calidad del sonido y, bueno, facilita la ejecución, producir sonido de calidad. Muy bien. ¿Y qué cualidades debe tener un alumno para tocar la flauta? Primero debe gustar este instrumento, porque si está apasionado, entonces le facilita la enseñanza. Si le gusta, entonces va bien. Ese es el primer paso. Luego, creo que perseverancia. Entonces, y disciplina, porque cualquier instrumento musical, no solamente flauta, en general requiere una disciplina y prácticas constantes. Y bueno, cuando se dedican bastante tiempo para... Más invertes tiempo en instrumentos, mejor te responde. Bueno, es una proporción simple. Muy bien. Bueno, yo creo que es hora, entonces, de escuchar nuestra segunda participación. Y esta es la suite en sí menor de Juan Sebastián Bach. Es una obra muy interesante. Y el ejecutante es Jorge Córdoba Corona, que es alumno del maestro Pavel Semanivski. ¿Alguna cosa que quisieras decir sobre esta obra? ¿Algún reto que tiene esta obra? Quiero decir sobre ejecutante. Era mi alumno, pero actualmente estudia en la Escuela Superior de Música y Danza. Entonces, como que tomó un reto de avanzar con estudios y está en otro nivel, como recibiendo licenciatura en ejecución de instrumentos. Excelente. Entonces, es nuestro exalumno. Ya. Pero va a participar con nosotros en esta obra. Vamos a escucharla con mucho cuidado. Gracias. 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 Y podemos clasificar el repertorio para instrumentos de flauta. Quien comienza en nivel actualmente en la escuela como nivelamos unos cinco niveles pero quiero decir que toda la vida es un nivel cada concierto cada presentación como es arte no tiene fin no tiene limitación no tiene último nivel siempre puedes crecer pero relativamente podemos decir que hay inicial intermedio y avanzado y por supuesto muchos métodos que llevan a muchos métodos que llevan a los alumnos paso a paso en su desarrollo instrumental no es así. Claro que sí entonces estamos trabajando en como dos direcciones desarrollo de técnica es un un vector una línea y otro es repertorio en uno que podemos conocer no dar tanto quizá prioridad para musicalidad pero desarrollo de técnica de de dedos de lengua y bueno respiración y otro énfasis a musicalidad con el repertorio que puede expresar algunos pensamientos musicales algunos sentimientos formación de frases dinámica y ahí es otro reto. profe cuánto tiempo puede tomar y hacer un flautista tal vez algunos de nuestros amigos alumnos oyentes quieren saber si pueden entrar a clases en cuánto tiempo más o menos ellos pueden si trabajan duro pueden llevar a cabo este hacer tocar la flauta transversal. bueno como mencioné más invertes tiempo el instrumento mejor te responde y también depende qué metas cada uno pone no actualmente doy clases de metodología de instrumentos de madera y los alumnos de la clase durante un semestre deben conocer en forma básica tres instrumentos flauta clarinete y saxafón y presentar su examen de ejecución después de un mes de estudio entonces quiero decir que todavía no tenía reprobados en esto por no poder si dedican tiempo si practican todos durante un mes aprenden algo básico entonces luego cambian instrumento pero depende qué metas pones porque como digo no hay fin entonces durante un mes un semestre puedes aprender algo y ya tocar algo de nivel elemental y luego bueno va a tomar tiempo a veces bueno muchos años para perfeccionar perfeccionar y como que no hay fin entonces siempre puedes hacer algo siempre estás aprendiendo y tienes la posibilidad de desarrollar y bueno curioso que es no sé es como un ejercicio físico de si dejas de practicar como si pierdes poco lo que lograste anteriormente debes estar siempre constante en las prácticas para mantener nivel porque si dejas por un largo tiempo luego cuesta recuperar lo que había aprendido anteriormente en la siguiente composición que vamos a escuchar profe qué retos tiene esta pieza háblanos un poco acerca de tu alumna la siguiente interpretación será por Luany Sams y quiero decir que ella comenzó en 2017 entonces bueno ahí bueno unos cuatro años de estudios y pueden ver que podrían lograr en cuatro años además que estudia medicina estudia también piano entonces que además que otros retos que tiene bastante fuertes entonces durante de cuatro años pueden ver que pueden lograr una alumna que estudia medicina que estudia piano y que estudia flauta que tiene cuatro años estudiando desde cero desde cero y vamos a escuchar ahora tocar a esta alumna que se llama Luany Sams y va a tocar el rondó de Antonio Baraccini entonces vamos a escucharla con mucho cuidado las invitamos y si usted quiere ver cuánto tiempo le puede tomar aprenderlo entonces cheque el dato ahora le voy a enseñar a hacer en eso el mejor ¡Gracias! 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 Hemos escuchado a Luani tocar la flauta. ¿Verdad que la ejecutó muy bien? Bueno, hay que animarse y si nosotros queremos también desarrollar, ya sabemos qué debemos hacer. Y si buscamos al profesor Fabel, pues mejor. Profe Fabel, ahora queremos hablar un poco acerca de sus producciones, porque usted está haciendo algunas producciones muy interesantes, ¿verdad? Especialmente ahora con esta problemática de la pandemia, ¿verdad? En la que no tenemos a nuestros alumnos cerca, pero yo sé que usted ha hecho algunas producciones muy, muy interesantes con tus alumnos, con personas que están lejos, incluyendo a personas de otros países. Cuéntanos cómo es que nació en tu corazón hacer esto y cómo realizas este proceso. Desde último, ¿cómo nació en tu corazón? Como siempre he trabajado con proyectos, porque si tomo un repertorio y quiero llevar a cierto punto y a una realización como un concierto. Pero también, concierto es como algo en vivo que pasa y luego desaparece. Es un momento que luego quieres guardar. Y luego también preguntan, ¿y a ver si tienes grabaciones? Entonces así ocurrió la idea. Bueno, quiero antes de esto hablar un poco de producción musical en sí, porque es una larga cadena de procesos. Todo comienza desde composición de un simple motivo. Entonces, estos motivos simples se forman una pieza. Y luego, cuando hay una melodía escrita, y más si hay una poesía, entonces un trabajo además, ¿verdad? Luego necesito poner armonía, acordes. Entonces el primer paso, composición de melodía y armonización de la pieza. Luego puede ser segunda etapa, es arreglo, podría ser coral. Entonces esta melodía, cuando escriben a cuatro voces, a cinco voces, y también escribir un acompañamiento, hacer un arreglo, desarrollo de esta pieza. Como formar alguna, no sé, variación o, bueno, crear una forma más amplia. Es el segundo paso. Pero, y ya con esto parece que el trabajo preparativo ya está terminado. Hay partitura para piano, guitarra y para voces, y ya, o para instrumento. Es primero dos etapas de producción. Y es la preproducción. Es todavía preproducción. Y bueno, se lleva un buen tiempo para armonizar, para escribir, poner puntitos ahí. Pero otra tarea más amplia que puede ser tener una producción musical es orquestación. Cuando ya está un arreglo hecho para piano y voces, entonces escribir para cuatro familias de orquesta. Familia de maderas, familia de bronces, de percusión y cuerdas. Y cada familia tiene su lenguaje, tiene su lenguaje peculiar que no puede ser aplicada para otra familia. Y cada familia tiene flauta, bueno, su familia tiene sus integrantes flauta, o varios, dos o tres, o boe, dos clarinetes, fagot. Entonces, y cada uno debe tener algo distinto que debe ejecutar. Luego otra familia, normalmente dos cornos, tres trompetas, tres trombones, una tuba. Es otra familia y cada instrumento debe tener algo, su parte que no parece a otra, ¿no? También percusión tiene su papel importante. Y bueno, cuerdas es primer, segundo violín, viola, chelo y bajo. Entonces, estas cuatro familias con ahí integrantes y con distintos timbres, es un trabajo que lleva a veces semanas y meses para orquestar una simple melodía y dar a cada uno su trabajo. Todavía es trabajo preparativo. Luego ejecución. Y antes, hasta este punto llegamos, escribimos y presentamos en público, en la iglesia, en el auditorio. Y era como fin de la producción. Pero ahorita con nueva realidad debemos dar dos pasos más. Todo lo que estaba hecho previamente, necesito grabar, editar, editar audio y tener esta base. Luego grabar y editar video para que esta producción se convierta a una presentación audiovisual. Entonces, es una cadena larga y que lleva mucho tiempo para escuchar unos cuatro o cinco minutos de una pieza. Normalmente entro en esta cadena en tercer paso, ahí cuando hay esa orquestación. Luego ejecución. Y bueno, ahorita que estoy aprendiendo más, profundizando, dos áreas muy bonitas y muy profundas. Es la grabación, edición de audio y grabación, edición de video. Y quiero mostrar aquí algunos ejemplos que hemos hecho. Esto era la primera grabación con la orquesta universitaria en 2007-2009. Por ahí, el repertorio que hemos hecho con la orquesta. Y también algunas producciones personales. Aquí tengo un disco. También está en Spotify, iTunes, en esas plataformas de ejecución en flauta, trío de flautas. Y en este año salió un nuevo álbum. Es de álbum cantado con mi hija. Se llama El Vive Hoy. Es otro álbum. También participé en varios otros... ¿Esa también está en Spotify? Sí, en Spotify y en todas las plataformas. También participé en varias producciones de la escuela. Es como para un músico, es como escribir un artículo. Es como dejar un legado. Es como dejar después de ti algo. Y también es como extender la música en el tiempo que puedan disfrutar. Y poner accesible la música a todas las personas. Y bueno, también cuando es parte musical ya es bella. Pero si entras en parte audiovisual en video, tú puedes también agregar ahí algunos paisajes hermosos. Y entonces, como tiene doble efecto de ver y escuchar, tiene un gran efecto y disfrutas doble. Y han sido producciones muy bellas. De hecho, todas las grabaciones de este programa fueron hechas por ti y por tus alumnos. Y nuestros oyentes, nuestros alumnos están disfrutando de estas composiciones. Y vamos a escuchar entonces la última composición, que es el concierto para flauta y orquesta en re mayor de Mozart. Y la ejecutante es Elena Alexandra Kiyono Kolokolova, que es alumna del profe Pavel. Es muy talentosa. ¿Podrías decir algo acerca de ella? Sí, ella participó en un concurso en Monterrey. Entonces, es ganadora de un concurso y terminó en este año la preparatoria y parece que va a estudiar ingeniería. Pero como pueden ver, ya es excelente y ejecutante en este instrumento. Muy bien, entonces vamos a escucharla con mucho cuidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.